A todas las provincias, a todos mis primos Crucifícame, con esos clavos canales, que tienes bajo la frente Y cuando me digan me queman por dentro, haciendo criminalidad, mi ser de paz y amor Crucifícame, con esa cruz de tus brazos, rompí mi piel en pedazos, desarra mi corazón Crucifícame, con esa cruz de tus brazos, rompí mi piel en pedazos Desgarrá mi corazón Ven y termine esta angustia, la cruel agonía que siento por ti Ven y termine esta angustia, cada vez esta angustia, ten piedad de mí Ven y venza mi cielo, es tu pasión, ya no al alma, sube mi corazón Ven, la cruz de tus brazos, rompí mi piel en pedazos Ven, la cruz de tus brazos, rompí mi piel en pedazos Crucifícame, con esos clavos canales, que tienes bajo la frente Y cuando me digan me queman por dentro, así toque llegar, mi ser de pasión Crucifícame, con esa cruz de tus brazos, rompí mi piel en pedazos, desarra mi corazón Crucifícame, con esa cruz de tus brazos, rompí mi piel en pedazos, desgarrá mi corazón Ven y termine esta angustia, la cruel agonía que siento por ti Ven y termine el diacruz y saca esta angustia, ten piedad de mí Ven y venza mi cielo, es tu pasión, ya no al alma, sube mi corazón Ven, la cruz de tus brazos, rompí mi piel en pedazos